La palabra es la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, como aquí ya se dijo, no solo tenemos que hacer un minuto de silencio por Sandra Rubén, sino exigir justicia. Y los responsables están claramente identificados, no hay que hacer grandes investigaciones. El primer responsable es Sánchez Sini, el Director General de Cultura y Educación, que a esta altura ya debería haber renunciado. Y la segunda responsable directa es María Eugenia Vidal, que tiene que ser enjuiciada porque tiene responsabilidades penales y administrativas directas. Los docentes venimos denunciando hace muchísimo tiempo la situación de vaciamiento y de colapso de la infraestructura educativa. Bajo el gobierno de Daniel Scioli en la provincia y bajo el gobierno de Vidal. Solamente en mi distrito, en el día de ayer, suspendimos las clases en 60 escuelas porque no tienen las condiciones mínimas para el funcionamiento. Y esto es un tema muy grave porque no vamos a permitir ninguna muerte más. Por eso nos disponemos a continuar el proceso de movilización y del plan de lucha para exigir que vaya el presupuesto nacional que tiene que venir a cada una de las escuelas y de las provincias y el presupuesto de la provincia. Hemos presentado un proyecto que esperamos la Comisión de Educación y esta Cámara la traten de inmediato sobre esta situación. Y esto está directamente relacionado con la reducción de las asignaciones familiares del decreto 702. La suspensión durante 30 días de su aplicación no resuelve para nada el problema de que sistemáticamente se viene eliminando este salario indirecto que son las asignaciones familiares. Ya venimos desde el gobierno kirchnerista con la reducción de las asignaciones familiares imponiendo los topes para su cobro. Pero ahora ya la situación directamente va derecho a la eliminación. Un trabajador en actividad en blanco cada vez tiene más lejana la posibilidad de acceder a cualquiera de las asignaciones familiares. Pasa a nivel nacional como para las provincias. Y queremos advertir que como acá ya algunos diputados propinantes lo mencionaron, esto genera el antecedente directo para eliminar las zonas desfavorables también para el cobro de las jubilaciones. Y esto hay que advertirlo porque efectivamente aquellos que viven en las zonas más castigadas del país están sufriendo sistemáticamente las disminuciones de sus ingresos en un cuadro de carestía creciente y de inflación que no para. Por eso, por supuesto, acompañamos y hemos presentado un proyecto para la anulación del decreto 702. Y por supuesto, todo este ajuste no puede pasar sin represión. Por eso, no nos podemos sorprender del decreto 683. Claramente es una continuidad de políticas crecientes que han venido permitiendo esta política de reconciliación, entre comillas, con las Fuerzas Armadas. Yo hubo que intervenir masivamente con la movilización para frenar el 2x1 con el cual pretendían achicar las condenas de cantidad enorme de genocidas. Hemos tenido que intervenir y este mismo Congreso tuvo que votar esta Cámara un repudio a las prisiones domiciliarias a los genocidas. Hemos presentado un pedido de interpelación aguada en el mes de marzo, que no ha sido tratado aquí, cuando se anunciaban estos cambios en la política de defensa y de seguridad interior. Proyecto de interpelación completamente vigente y que nos hubiera gustado discutir si esta sesión hubiera tenido quórum. Pero claramente tenemos que ir por la anulación, por la derogación del decreto 683, que por supuesto lo vamos a conseguir con la movilización popular como ya se ha comenzado a dar. Porque justamente tenemos que alertar que aquí no se trata de ver cómo vienen los nuevos enemigos, aquí estas modificaciones tratan de cómo se viabiliza la posibilidad de la intervención directa de las Fuerzas Armadas, sin eufemismos, en la represión a los trabajadores y a la juventud. Y en ese punto, el cambio en que aquí ya no se combate desde la defensa a los Estados que eventualmente podrían atacar a nuestro país, sino a cualquier ataque extranjero, puede venir como anillo al dedo, como ya se ha mencionado, para atacar a la comunidad mapuche, para justificar la represión en el sur que llegó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, o por ejemplo, para las futuras movilizaciones contra el G20 que se va a reunir en Argentina. Todas las movilizaciones antiglobalización cuentan con la presencia de militantes que vienen de otros países a movilizarse. No se acosa que ahora en nombre de que vienen algunos militantes uruguayos, algún militante brasileño o algún activista canadiense, se habilite la represión interior de las Fuerzas Armadas en nombre del peligro potencial de los militantes antiglobalización. De esto estamos hablando y cuando se habla de los objetivos estratégicos, por supuesto que se trata de una situación tremendamente contradictoria. Imaginémonos la situación, la defensa de vaca muerta, el ejército defendiendo a quién, a los chebrón que se llevan los recursos naturales sin pagar siquiera algunos impuestos. Ya termino. Y por supuesto, atacando a quiénes, a los trabajadores argentinos que enfrentan ese saqueo. Para eso quieren poner a las Fuerzas Armadas allí. Y no es sólo de ahora, viene de la política previa también que nos ha llevado a tener durante muchos años al frente del ejército a un genocida como Milani. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.